¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que estoy súper feliz porque voy a hacer un vídeo que me habéis pedido muchísimo y es el 24 horas comiendo comida rosa. Pero también tengo un poquito de miedo, ya que casi toda la comida rosa es de fresa y pues la mayoría no me gusta mucho, pero todo por vosotros, así que ¡vamos! Mis servizos, es por la mañana y vamos a desayunar. Ok, para el desayuno tengo bizcochitos de la pantera rosa. Es rosa, obviamente. Una mañana no tengo mucha fuerza. Bueno, en verdad, nunca. Y aquí tengo el bizcochito, es pequeñito, rosita. Y pues vamos a probarlo. ¡Está buenísimo! ¡En serio! Le doy un... ¡8,9! Y ahora vamos a probar el batido. Estoy todavía dormida, ¿vale? El batido no me gusta nada. ¡Ah! Le doy un... ¿Un 4? ¡4! Un 4 máximo, ¿eh? No me gusta nada. No me voy a tomar nada para beber. Bueno, si tengo mucha sed, me lo tendré que tomar, pero... Ahora mismo voy a seguir comiendo el bizcochito. Mis servizos, después del desayuno ya me he espabilado. Y pues, como veis, estoy en lo que era la salita. Por eso hay eco. Porque estamos en obra. Mirad. ¡Eco! Estamos en obra porque la salita va a ser el estudio de grabación. Y pues, aparte del estudio de grabación, voy a tener también un 4. Así que, si queréis que le enseñe sus libros ya, 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 para llegar a los 800.000 suscriptores, porque me haré el 4. Pero aparte... Aparte de esto... Oiga, no sé si le río. ¡Voy a sacar una nueva canción! Por los 800.000. Está súper, 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 hiper, mega chula. Tengo ya muchísimas ganas de que la veáis. Así que... ¡A suscribiros! Hay un montón de sorpresas por los 800.000 suscriptores. Así que suscríbete y comparte mi canal a tus amigos, vecinos, familiares, mascotas... ¡A todo el mundo! Y bueno, ¿por qué estoy aquí? Porque... Como estábamos haciendo horas, pues ya lo hemos pintado todo. Y ya que me ha pillado aquí, pues aquí voy a hacer el slime. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con este vídeo? Pues... Que lo voy a hacer rosa. Porque ya sé que el reto es solo comiendo comida rosa. Pero bueno, yo lo quería hacer un poco más extremo. Y pues... Quiero que todo sea rosa. Por eso también me he vestido de rosa. Y todo. Así que vamos a empezar a hacer el slime. Es importante que hacía un montón de tiempo que no hacía slime, ¿eh? Aquí tengo la cola transparente que la vamos a echar a... Y ahora vamos a echar el color, que es rosa, obviamente. El color es súper bonito, mirad. ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Y a remover... A remover... A remover... A remover... Y ahora... Le echamos el bicarbonato... ¡Uh! ¿Qué pasó? Ok. Vamos a remover... 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 Y ahora... ...el líquido de las ensayasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasanasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas Ok, creo que hace falta un poquito más de o de líquido de lentillas o de bicarbonato. Le echar más líquido de lentillas y pues si no ya viene de bicarbonato. Creo que ya es la hora de tocarlo, así que... ¡Ah, mirad! ¡Súper chulo! ¡Mirad! ¡Qué pasa! ¡Me encanta! Y pues aquí está el slime rosa. ¡Mirad! ¡Es la hora de almorzar! Y pues aquí tengo... Agua con zumo de fresa. Un yogur de fresa. Y filetes de pollo. Ah, no. De pavo. Que, como veis, están rosas. Son rosas. Pero bueno, después al cocinarla a lo mejor se pone un poquito más oscuro y eso. Pero bueno, es rosa. Así que... ¡Vamos a almorzar! Bueno, mis servistas, ya lo hemos cocinado y sigue siendo todavía un poquito rosita. Así que ahora sí que sí. ¡Llega la hora de comérselo! Uy. Uy. Ha salido el humo. A ver si quema. Quema. Mientras, me voy a beber el agua con zumo de fresa. ¡Bueno! Podría estar mejor. Me lo voy a tomar porque si no me muero de hambre. Un rebolín, rebolán. Un cuatro y medio. Ok. Ahora espero que ya no queme el filete y vamos a probarlo. Un nueve. El filete estaba riquísimo, el agua no tanto, pero me lo he tomado. Y pues ahora el postre. Un yogur. El olor no huele mal. Antes estos yogures me daban como ansia. Pero bueno, ahora los voy a probar porque hace tiempo ya que no me los como porque me daba ansia. Los voy a probar a ver si ya no me da. Y ya. Leval. Comisar. 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 Otermo. El oficino con elástico. Comisar. 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 Gracias. 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 Disfrutas. Ya estoy llegando. Lo que pasa es que en Málaga hace un frío. Así que me voy a abrochar. Pero bueno. Os quería enseñar que es el mismo día. Que no... No os estoy engañando. Ay, la verdad es que el día por ahora... Bueno. Pero preferiría hacer 24 horas comiendo comida marrón porque así comería un diente de chocolate. Pero bueno, ya que nos queda poco para llegar al bazar, vamos a seguir. Ya hemos llegado, aquí tengo el dinerito, así que vamos. Mis silvestres, ya me lo he comprado, lengua, esto que no sé cómo se llama, pero es rosa también. Y pues aquí como tizas, que también son rosas, así que vamos a sentarnos a comer. Mis silvestres ya encontraron un sitio para sentarme y pues se me había olvidado, también tengo un chupachup de fresa, así que a comer. Como veis es rosa y está buenísimo, es que se deshace en la boca y me encanta. Aquí tengo otra chuche, es también rosa, no sé cómo se llama, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a probarla. Esta está más buena que la otra, está buenísima, me encanta. Aquí hay una lengua, que esta sí la he probado, así que bueno, están buenísimas. Y por último, el chupachups rosa. Lo mejor de comer 24 horas, comida rosa, son las chuches. Bueno mis silvestres, ya son las 9 y media de la noche y de verdad estoy súper hiper mega cansada, así que después de cenar me voy a ir directamente a dormir. Pero ahora es la hora de la cena y pues voy a cenar mortadela siciliana, es rosa, agua rosa y petit sweet. Así que vamos a ver si me gusta y si no me gusta pues me lo tengo que comer igualmente porque son 24 horas comiendo rosa. Vale, como sepa igual que huele el poto. Así que bueno, para esto necesito cubierto. A ver, a ver si me lo trae alguien, a ver, a ver. Ok, vamos a probarla. Mis silvestres me acaban de avisar que la mortadela es a lonchas y que esto era para el petit sweet. Es que nunca he comido mortadela. Así que esto para el petit sweet y pues me voy a comer la mortadela. ¡Qué asco! No me ha gustado para nada. Bueno, voy a probar el agua rosa. No está mal, un 5. Esto un 0. Aunque me lo tengo que comer sí o sí, pero bueno, antes me voy a comer el petit sweet. Primero lo bueno y ya después lo malo. Así que me lo voy a comer. Que esto sí que me gusta porque esto se lo he probado y esto y siempre me lo como. Mis silvestres os tengo que dar un super notición. Soy la nueva presentadora de Fan Club junto a Ginebra. Así que en la idea de información os dejo el último vídeo que hemos hecho. ¡Y llegó la hora de los saluditos! Un saludito para guión bajo Chloe, guión bajo. Otro saludito para Club, guión bajo D, guión bajo Fans, guión bajo Y Tuber. Y por último un saludito para Bianca Legui, 8366. Mis silvestres, ya estoy súper cansada, me voy a dormir. Y de todas formas ya voy a despedir el vídeo porque mañana cuando me levante ya podré comer de todo. Así que espero que os haya gustado este vídeo muchísimo. Yo antes de dormir me voy a leer este libro de los juguetes de arancha princesa por un día. Y suscribiros, darle a like y besitos. ¡Mua!